saludo mis queridos amigos de este canal la playa tv espero que todos se encuentren muy bien a raíz de todo lo que se ha comentado en las redes sociales de lo que han formado de vivian vasque con su hermana de que su hermana tuvo la culpa de que su hermana esconde algo a raíz de todo eso la hermana hizo un vídeo en vivo en facebook explicando diciendo muchas cosas entre esas dice que ella no tiene absolutamente nada que esconder que todo es como se muestra todo es como pasó y realmente hay muchas cosas que no se sabe que están en investigaciones todavía dicho por su misma hermana ya que se han visto muchas personas inventando muchas cosas que realmente no son así entonces la hermana de vivian vasque catherine vasque ha salido a hablar frente a las cámaras dejando a saber que ella no le gustan las cámaras porque es un poco tímida pero que a raíz de todo esto que está pasando ella salió a dar la cara y a decir muchas cosas que bueno aquí vamos a escuchar un un audi de la hermana de vivian vasque escuchemos que no son verdad porque dicen de que en el teléfono hay algo que nosotros ocultamos que nosotros estamos como que ocultando algo pero no es así gente nosotros somos los más interesados en saber en realidad qué fue lo que pasó en ese lugar claramente la familia de vivian vasque son los más interesados en saber qué fue lo que realmente pasó por esa razón sale diciendo estas palabras catering vasque déjame saber qué piensas tú de esto puedes comentarlo aquí debajo en la caja de comentarios y si es de tu agrado si así lo deseas puedes suscribirte a este canal para que esté informado de todo lo que pasa a tu alrededor